Y amigos, lamentablemente el Marsella de Alexis Sánchez cae ante el Lens 2x1 y se aleja aún más del título de la Liga de Francia. Cuando el partido iba 0x0, el chileno abrió el marcador con un golazo pero el VAR lo anula por una supuesta falta. Seguramente podrían estar revisando. Me imagino que no se lo van a durar, Rafa. No creo que no. Van a ir, van a ir a VAR. Mira, Tudor se lo quiere comer. No, es un escándalo. Se cae. No, es un escándalo esto. No, no, es un escándalo esto. No, no, no te puedo creer. Es el defensa que pierde pie. No, Rafa, no, no. Alexis que la disputa. Es un fallo escandaloso. Lo miro a nuestro productor Ale López. No sé, futbolero piensa lo mismo. No te digo si no llega a ganar el Marsella hoy acá. Agarrate, eh. Es un escándalo. Es un escándalo el gol que le acaban anular a Alexis Sánchez. Te saca de partido esto, eh. Lo saca cualquiera. Te saca absolutamente. Estamos todos de la misma. Qué injusto. Ahora, ¿cuántas veces un defensor quita una pelota de la misma manera que a Alexis le quitó la pelota a Danzo? Pero es incomprensible la decisión que toman y que pase este tipo de cosas. Hombre del maletín del PSG. Insólito gol anulado a Alexis Sánchez ante el Lenz. Así lo tituló la página RedGol. Por su parte, Bio Bio pone como título polémica en la Ligue 1. El VAR le anula golazo a Alexis Sánchez por dudosa infracción del chileno. Con este resultado, el Marsella queda a 5 puntos del PSG a solamente 4 fechas del final. Pero si no le hubieran anulado el gol a Alexis, otra podría haber sido la historia. Eso ha sido todo por hoy amigos. No olviden dejar su like. Y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video. Un abrazo. Un abrazo.